¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal Joe's Vaping House. Soy su amigo Joe, como siempre, y el día de hoy les traigo una revisión de un equipo muy famoso hoy en día. Tenemos aquí el Vinci X de Boop. En esta ocasión tenemos una edición limitada, que como gran novedad es que trae 5 resistencias, entre ellas trae la base reparable de este Vinci X. Así es que vamos a la toma macro para ver qué es lo que incluye esta cajita, ver qué tal está el dispositivo y nos vemos por ahí amigos. Ok amigos, pues aquí ya tenemos el Vinci X de Boopoo. Vamos a checar qué es lo que viene en la cajita. Aquí como presentación, bueno, podemos ver que en la parte de aquí abajo viene la edición limitada, porque trae 5 complementos de las PNP Coils. Aquí viene indicado el color. En esta ocasión tenemos el Dazzling Green. De este lado pues tienen las redes sociales de Boopoo. En la parte de atrás viene todo lo que contiene la cajita. De este lado tenemos un código QR para escanear. Pues ahora sí, viene lo bueno. Vamos a checar qué es lo que trae este kit. Abrimos y lo primero que nos encontramos es obviamente el PodMod. La verdad es que el color está bastante bonito, es como un tipo verde aqua brilloso. Bueno, viene aquí una bolsita de las bolitas de gel para la humedad. Vamos a sacar el dispositivo para ahorita ver qué es lo que contiene. Lo que les comentaba es que trae este 5 resistencias. Entre ellas trae la base reparable. Aquí a primera vista, de hecho tenemos la base reparable del RBA. Nos viene también una coil. Esta es para sales, es de un ovnio. Ok, entonces vamos a checar. Quitamos esta parte de aquí. Y nos viene esto. Vamos a sacarlo. Listo, ya no viene nada más en la caja. Vamos a poner la caja por acá. Y aquí vienen los complementos. Vamos a abrirla de este lado. Como vamos a ver, trae una bolsita con algodón para la base reparable. Y aquí tenemos la bolsita con tóricas de repuesto. Trae una resistencia para montársela en el RBA y sus tornillos. Ok, vamos a seguir viendo. Aquí tenemos el cable USB para cargarlo. Seguimos sacando. Y aquí vienen las otras tres resistencias que incluye este paquete. Aquí las tenemos. Como les decía, son cinco resistencias. Cinco, entre ellas la RBA. Realmente son cuatro. Aquí las tenemos. Vamos a checar cuáles vienen. Viene una PNP a punto 45. Viene la RBA, obviamente. Viene una PNP a punto 3, que es Mesh. Viene una a un ovnio y una a punto 6. Entonces, la verdad es que eso es lo que lo hace especial a este kit Vinci X edición limitada. Que ya viene incluida la RBA. Y aparte, vienen otras cuatro resistencias comerciales que podemos cambiar. Así es que... Y obviamente, pues viene nuestro manual. Viene aquí la tarjetita del GEN chip. Y nuestra garantía. ¿Vale? Entonces vamos a checar ahora sí ya el dispositivo. Vamos a poner esto por acá. Hacer un poco de espacio. Y ahora sí, aquí tenemos el dispositivo. La verdad es que es muy bonito. Usa batería 18650 intercambiable. Esta parte de acá es el depósito. Aquí es donde va la resistencia. Donde podemos meter tanto las comerciales como el RBA. Ahorita vamos a montarlo para ver qué tal está. Aquí, bueno, tenemos la parte que dice Wupu. El GEN chip. De este lado, pues tenemos el color verde. De este lado también. Y aquí tenemos la pantalla. El botón de calada. El botón de subir y bajar. Y el puerto de carga USB. Así es que... Vamos a ver. En la parte de abajo podemos ver... Es una rosca. Que es donde va la batería. A decir verdad, a mí no me encantó mucho esta rosca. Porque si la aprietas demasiado es un poquito complicado quitarla. Hubiera preferido yo un sistema un poquito más sencillo. Que es una tapa baja y desliza. Que es un poquito más sencillo. Que es como el que viene en el Drag X. Entonces vamos a ver. Vamos a montarle una batería. Aquí está. Aquí está indicado la polaridad. El negativo aquí. Y el positivo en el fondo. Entonces vamos a montarle la batería. Como les comentaba es una batería 18650. La que ocupa este dispositivo. Vamos a montársela. Lo cerramos. La verdad es que esta tapita también trae aquí una... Una pequeña abertura para meterle... No sé. Un desarmador a alguna moneda. Si es que está muy atorado. Para poderlo girar y extraer la batería. Entonces ya tenemos la batería. Vamos a encenderlo. Con cinco clics se enciende. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y dice BUPOO. BUPOO. Lo primero que nos pide es que configuremos la hora. Este... Bueno, ahorita no lo vamos a hacer. Pero digamos que son las... Que les gustan. Las doce del día. Doce cincuenta y ocho. Para ya dejarlo tenemos que mantener pulsado el botón de calada. Un rato. Y listo. Aquí tenemos el interfaz. Es un interfaz bastante sencillo. Aquí vienen los watts. Como les comentaba. Este dispositivo alcanza hasta los 70 watts de potencia. Ahí de hecho indica max power. Aquí están 70 watts. Ok. Tenemos aquí el contador de caladas. El tiempo. Aquí en la parte de abajo. Encontramos el omeaje. Y los volts. Esta parte de aquí que dice P. Se refiere a que este dispositivo es por pulsos. Trae el mismo chip que el Vinci R. Entonces en estos dispositivos de nosotros Vinci. Traen un modo en el que es automático. Este en específico no trae ese modo automático. Entonces por eso aquí trae la P. De por pulso. Es decir picando el botón de calada. La verdad es que la pantalla es bastante intuitiva. Está muy bonita. Me gusta bastante. Ya saben. Con el botón de subir y el de calada. Se bloquea la pantalla. Para que no tengamos ahí un error. Lo volvemos a presionar. Y se desbloquea la pantalla. ¿Vale? Aquí tenemos en el botón de bajar la potencia. Y el de calada. Restablece el conteo de las caladas. Entonces si lo mantenemos presionado. Aquí aparece. Puff. Cleared. ¿Vale? Entonces la verdad es que es un sistema muy sencillo. Ahorita vamos a pasar a montarle. Una de las resistencias comerciales que tenemos. Y vamos a probarla. Para ver qué tal está este dispositivo. La verdad es que está muy bonito. A simple vista me gusta bastante. El tacto en la mano es muy agradable. No es un nod bastante choncho. La verdad es que está súper bien. A pesar de que trae la batería. Sí se hace un poco pesado. Pero no es exagerado. Y bueno. Vamos a checar esto. Aquí viene. Es donde se coloca el cartuchito. ¿Vale? Aquí tenemos ya el cartucho. Aquí en este hoyito de acá. Es donde van las resistencias. Donde se meten las resistencias comerciales. O de repente ahorita vamos a pasar. Estos son imanes que van con esta parte. Entonces hace literal. Es por imanes. Ahí lo tenemos. No se mueve. La verdad está bastante bien la adherencia de este cartucho. Al mod pod. Y en la parte de acá. Encontramos. El orificio. Donde vamos a rellenar. Vamos a ponerle el líquido. Es bastante amplio. La verdad es que está súper bien. Lo sellamos. Y algo muy interesante. Son las entradas de aire. Aquí tenemos tres orificios de un lado. Y tres orificios del otro. Como se regula la entrada de aire. Es de esta manera. Si se podemos dar cuenta. Aquí en esta parte. Tiene un pequeño. Una pequeña. Aberturita. Entonces lo que va a pasar. Es que si nosotros ponemos. El pop de esta manera. Tenemos los tres hoyitos de entrada de aire abiertos. Tanto de un lado. Como del otro. Y si nosotros agarramos. El cartucho. Y lo único que hacemos es. Voltearlo. De tal manera que esa. Ranurita. Va a quedar en la parte de atrás. Lo instalamos. De esta manera. Se van a tapar. Dos orificios. Y va a quedar solo uno abierto. De un lado. Y del otro. La verdad es que la entrada de aire. No tiene muchas configuraciones. A decir verdad. Pero creo yo que están bastante bien. Obviamente. Pues las resistencias comerciales. Que vienen. Tanto el RBA. Se puede usar para el líquido. De base libre. O para sales de nicotina. Como ustedes prefieran. A decir verdad. Para sales de nicotina. Yo prefiero esta configuración. Donde nada más. Un orificio está abierto. Para tener una mejor. Un mejor rendimiento. Vale. Y pues aquí tenemos la boquilla. Es que vamos a pasar. A montarle una resistencia comercial. Y vamos a checar. Qué tal está. Este dispositivo. Amigos. Vamos a montarle. Esta. De. .3 ohmios mesh. Para ver qué tal está. Esta es una de las resistencias comerciales. Que vienen en el paquete. Es que vamos a checar. Como les comentaba. Aquí. En el. En el cartuchito. Lo único que tienen que hacer. Es. Instalar la resistencia. Aquí. Sí. Presionamos. Y. Está listo amigos. Y lo único que hay que hacer. Es rellenar de líquido. Vamos a abrirle. Aquí. Le ponemos un poco de líquidito. Vamos a echarle. Listo. Le ponemos tantito nada más. Para probar. Aquí está. La verdad es que. Al depósito le entra muchísimo líquido. El depósito es de 5.5 mililitros. Entonces le va a entrar. Un buen de líquido. De hecho ahí nos falta un poco. Para que se. Mojen bien. Se moje bien la resistencia. Y lo absorba bien. El algodoncito. De la resistencia. Vamos a pasar a echarle más líquido. A ver. Vamos a ver qué tal. Ahí está. Mucho mejor. Vean nada más. De verdad le entra muchísimo líquido. A este depósito. Y listo amigos. Nada más hay que esperar. Cuando es importante. Que cuando le metan una resistencia nueva. Esperar unos 10 minutitos. Para que el algodón absorba bien el líquido. Y no se nos queme al principio. Entonces vamos a esperar un ratito. Bueno. Pues ya pasaron los 10 minutos. Es que vamos a probarlo. Como les comentaba. Bueno. Las resistencias están en 0.30. Así es que yo creo que. Aquí podemos ver los volts. Lo ideal es. Que quede en un valor de 3.7 volts. Así es que. Ahí está en 3.24. Bastante bien. 35 watts. Así es que vamos a darle ahí. Y. Pues pasemos a la toma. Para dar mis conclusiones. Para probarlo. Y ver qué tal está. Este Vinci X. Ahí nos vemos amigos. Aquí ya tenemos el Vinci X. La verdad es que vamos a darle unas buenas probaditas. Unas caladas. A ver qué tal está. Está muy rico amigos. Está muy bueno. Se dan cuenta. Tiene una muy buena producción de vapor. Chequen nada más. Y el sabor también está. Estupendo. Como les decía. Trae la resistencia comercial de 0.3 mesh. Y da un muy buen sabor. Ahorita lo traigo con la configuración. Del aire abierta. Totalmente abierta. Vamos a cambiarlo. Vamos a cerrarlo. Que nada más quede una. A probarlo. Si se siente la diferencia. La verdad. Este es más ideal. Para. Cuando estás vapeando sales de nicotina. La verdad es que da muy buen sabor. La producción de vapor es estupenda. El diseño es increíble. La pantalla a mí me encantó. Porque es una pantalla sencilla. Donde te explica todo. Tanto a rendimiento. La batería la gestiona muy bien. Obviamente. Como todo depende mucho. De cuánto tiempo. Y qué tanto le estés dando. Las caladas. La duración de la batería. Pero en un aproximado. Te va a durar todo el día completo. Sin ningún problema. O hasta dos días. Dependiendo qué tanto lo uses. La verdad es que está delicioso. Y les recuerdo. Que este equipo. Lo compró mi buen amigo Reynold. En BitBait Metepec. Si es que ya saben. Si ustedes quieren su Vinci X de Bupu. En este formato. Que es de edición limitada. Trae los cinco complementos. De las resistencias. La verdad es que eso es increíble. Trae la RBA. Que eso es un plus. Donde tú puedes ya. Montarle resistencia. Que la que tú quieras. Para sales. Para líquido. Cambiar el algodón. La verdad es que te va a dar muchísimo. Pues no olviden. En BitBait Metepec. Pueden encontrar este dispositivo. Y mucha variedad de sabores. De líquidos nacionales importados. Si es que dense una vuelta amigos. Los invito. Y pues ya saben. Les dejo aquí en la descripción. El link de la página de BitBait. Les dejo mi página de Instagram. No olviden darle like al video. Suscribirse al canal. Y esperen el próximo video. Que se viene muy muy bueno. Aquí está el Vinci X. Muchas gracias amigos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.